Escorpión, en estos momentos puedes estar como un poco atravesado. Es un momento también para quedarse tranquilo. Estas molestias pueden venir desde hace días y es que estás como atravesado. Tienes algo allí en la comunicación que no termina de salir y no termina de fluir. Para los escorpianos puede ser un día un poquito gris, literalmente, y no porque estén en el camino del medio, sino que esa nubecita gris puede estar en los pensamientos. Hoy las cartas te invitan, si eres del signo de escorpión, a cambiar el pensamiento para que esos problemas que tienes no se pongan más grandes y puedas conseguir las soluciones. Si no sabes qué hacer, cuéntale a un amigo, busca un hermano, habla con tu padre, con tu jefe, pero no sigas ocultando cada una de esas cosas que te hacen sentir mal porque todo se puede poner peor. Me hablan también las cartas de que hay una energía muy acumulada en los pies, en los dedos de los pies. Si eres del signo de escorpión y hay cierto dolor allí, no lo dejes pasar porque te puedes arrepentir e incluso con el tiempo puede llevarte a algún tratamiento muy fuerte o algún proceso quirúrgico. Así que pendiente de ello. El color para ti va a ser el color verde y puedes pedirle al arcángel Rafael que te ayude a sanar esas energías, que te ayude a sanar los problemas con el dinero, los problemas de salud, y enciendes tu velita al arcángel Rafael para que estés ligero de cargas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!